Grupo Firme y Alejandro Fernández van a estrenar un nuevo sencillo que saldrá este 13 de junio, titulada Felicidades. A continuación te explicaré los detalles. Si entraste a este video es porque eres fanático de Alejandro Fernández o de Grupo Firme. Por medio de sus cuentas oficiales nos dieron a conocer que harán una colaboración a través de una foto que ambos artistas publicaron en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram. Dejándonos con la intriga o curiosidad de por qué no dejaron saber más a detalle de lo que será esa dicha colaboración o qué ritmo tendrá. Solo nos hicieron saber que saldrá el 13 de junio y se llamará Felicidades. Grupo Firme se le distingue por las colaboraciones musicales que ha hecho con muchos artistas de diversos géneros. Por ejemplo, la reciente colaboración que tuvo con 6ix9ine que se llama Y Ahora, que salió hace un mes en el canal de 6ix9ine. A muchas personas les gustó tanto a los seguidores de 6ix9ine como a los seguidores de Grupo Firme. Pues les tomó por sorpresa esa colaboración que actualmente tiene 8.5 millones de visitas. ¿Y tú ya la escuchaste? Te la recomiendo. Por otro lado, Edwin tiene 8.2 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y Alejandro Fernández tiene en su cuenta oficial de Instagram 4.6 millones de seguidores. Bueno, Alejandro Fernández igual ha hecho colaboraciones con artistas del regional mexicano e igual tuvo una colaboración con Natal Elcano hace dos años que se llamó Amor Tumbado y que tuvo 20.000 millones de vistas. Y bueno, si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, ya que te estaré avisando cada vez que uno de tus artistas favoritos suba una canción que posiblemente se vaya al número uno. Es un examen, es un examen. ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Azul? ¿Y este? ¿Rosa? ¿Y este? ¿Y este? ¿Amarillo? ¿Amarillo? ¡Mire más difícil! ¿Y este? ¿Rojo? ¡Rojo! ¡Bien! ¡Tópese! ¡Tópese! ¡Jajaja! ¡Bien! 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 Gracias.